Con el condimento especial de los 180 años de la toma y posesión del Estrecho, así como cada año se realizó la tradicional ceremonia en que se replicaba cómo llegaron los pioneros chilotes a la región de Magallanes para anexar este territorio a nuestro país. Importantísima ceremonia, no solamente para los magallánicos ni para los chilotes, sino que para todo Chile. Esta ceremonia conmemoramos que hace 180 años Chile toma posesión de este importante lugar en el Estrecho Magallanes y todas las tierras aledañas. Es importante, más que se cumplen 180 años, es porque es un hito muy importante en que se une el pueblo chile, se une la Armada de Chile y el resto del pueblo de Chile para conmemorar esta tremenda hazaña que nos dio la posesión de estas tierras para Chile. Tierras que hasta el día de hoy son tremendamente importantes y tierras donde la institución, la Armada de Chile ha estado siempre presente ininterrumpidamente. Desde la colectividad chileota lamentaron que el 21 de septiembre no sea feriado regional permanente. Nosotros aquí no queremos que esto se repita todos los 21 de septiembre. Un bonito discurso, para mí fue una clase de historia que dio el gobernador. No dio respuesta de por qué no se hizo feriado. Esperábamos eso. Todos podemos ponernos ahí en el podio y darnos lo que se hizo, cómo se tomó posesión del Estrecho. Aquí nosotros queremos esto y queremos que nos digan que vamos a luchar para que sea 21 de feriado el próximo año. Un 21 de septiembre que por parte de la colectividad se pidió explicaciones a las autoridades ya que consideraron que faltó fuerza en el reclamo.